Yo tenía diez perritos y no me comen ni beben No me quedan más que nueve, no me quedan más que nueve De los nueve que quedaban, uno se cobió un biscocho No me quedan más que ocho, no me quedan más que ocho De los ocho que quedaban, uno se marchó al bacete No me quedan más que siete, no me quedan más que siete De los siete que quedaban, uno se llevó el rey No me quedan más que seis, no me quedan más que seis De los seis que quedaban, uno fue y pegó un brinco No me quedan más que cinco, no me quedan más que cinco De los cinco que quedaban, uno se me fue al teatro No me quedan más que cuatro, no me quedan más que cuatro De los cuatro que quedaban, uno se volvió al revés No me quedan más que tres, no me quedan más que tres De los tres que quedaban, uno fue para abajo No me quedan más que dos, no me quedan más que dos De los dos que quedaban, de los dos que quedaban Uno se lo llevo Bruno, no me quedan más que uno Y el uno que me quedaba, y el uno que me quedaba De los dos que quedaban, uno se marchó al campo Y ya no me queda ninguno De los tres que quedaban, uno se marchó al campo No me quedaban más que uno